Y 3 momentos entre Jimin de BTS y su hermano menor que te harán sonreír. Jimin y su hermano tienen una relación conmovedora y ya ha habido muchos momentos en los que mostraron su amor fraternal. También se han compartido algunas historias divertidas sobre Jimin y su hermano menor. Aquí hay 3 momentos entre Jimin y su hermano menor que harán sonreír a cualquier fan. 1. El hermano de Jimin contándole a Jimin. En el episodio 143 de Rune BTS, RM le preguntó a Jimin si hubo un momento en el que sintió que lo estaban maltratando durante su infancia. 2. Jimin compartió que una vez le dio a su hermano una bofetada amistosa porque lo hizo enojar. El hermano de Jimin sin embargo fingió que Jimin lo golpeó sin ningún motivo. Después de esto, Jimin fue regañado por su madre y estaba bastante furioso por la situación. 2. Jimin regaña a su hermano y es contraproducente. En una transmisión en vivo, Jimin compartió que solía decirle a su hermano que debería comenzar a prepararse para su futuro. Jimin hizo esto porque quería que su hermano tuviera una carrera desde una edad temprana. Jimin luego habló sobre cómo comenzó a perseguir sus sueños de convertirse en cantante desde una edad temprana. Si bien las personas que rodean a Jimin inicialmente estaban en contra, comenzaron a apoyarlo cuando vieron lo apasionado que era. Jimin quería que su hermano también fuera así, así que lo regañó por comenzar una carrera desde una edad temprana. Mientras Jimin cuidaba de su hermano menor, los amigos de Jimin le dijeron que no debería haberlo regañado desde que era tan joven. Los miembros de BTS también le dijeron a Jimin que lo que hizo estuvo mal y Jimin pronto se disculpó con su hermano menor y le dijo que podría hacer lo que quisiera. Jimin también le dijo a su hermano menor que no lo presionaría. 3. Jimin encuentra a su hermano lindo. Cuando Jimin visitó su ciudad natal, Busan, fue a la playa con su hermano menor. Luego le dijo a su hermano que saludara a los espectadores. Jimin también le dijo a su hermano que saltara. Y el hermano de Jimin saludó y saltó. Jimin se rió y encontró lindo a su hermano menor. ¡Gracias! ¡Gracias!